En este Día Mundial de Prevenir Problemas de Audición, las autoridades están emitiendo una serie de recomendaciones. Vea lo que dice el médico audiólogo y otoneurólogo de los servicios integrales para la prevención y atención de la discapacidad por defectos de al nacimiento de los servicios de salud de Morelos, el doctor Edgar Iván Sandoval. El 3 de marzo la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial de la Audición. Este año el lema es Cuidado del Oído y la Audición para Todos. Está enfocado en el primer nivel de atención porque se cree que el 60% de las acciones para el cuidado del oído y la audición tienen que ver con el primer nivel de atención. En nuestros servicios de salud de Morelos se da la atención a todos aquellos menores de 5 años de edad con el programa de tamiz auditivo. El objetivo de este programa es la detección oportuna de problemas de audición al nacimiento. Este tamizaje auditivo lo pueden hacer en sus centros de salud y si saliera alterado el tamizaje auditivo es referido a un lugar especial para atender a estos pequeños que es el CINDIS, que pertenece a los servicios de salud de Morelos, donde finalmente se confirmará si realmente hay un problema auditivo y si lo tuviera este pequeño se habilitará con las prótesis auditivas y con la terapia necesaria. ¿Qué importante es hacerle el tamizaje a los recién nacidos para garantizar que estén bien de sus oídos? Muy importante, ahí está la recomendación. También para la población en general se dieron a conocer estas recomendaciones, evitar utilizar dispositivos electrónicos con volumen alto. Hay mucha gente que le gusta oír a todo volumen la música, imagínense a todo volumen y música de reggaetón, qué situación, bueno, eso daña al oído. El alto volumen, la música de reggaetón también, también. Tener buena higiene del oído, no exponerse a actividades que generen ruidos intensos. Así es que ahí están las recomendaciones en este día mundial de la audición para que usted conserve la salud. Y particularmente a los niños, porque le decíamos, si los niños no oyen bien, pues no aprenden bien, no entienden bien. Y luego hay algunos padres que se enojan con los niños y es que a lo mejor su problema es que no oyen bien. Así es que en este día hay que revisar cómo están nuestros niños.